¿Quién es prudente? Prudente no es quien calla o quien no actúa simplemente. Prudente es quien actúa o calla, quien no actúa o habla cuando debe de hacerlo y no cuando no debe de hacerlo. Esa es la persona prudente. Hoy Jesús nos habla de esas vírgenes prudentes que esperan al novio. En este caso, ¿qué significa? Significa saber que en un futuro vamos a necesitar llevar al cielo mucho amor. Que no basta con amar poco, que nuestro corazón está hecho para amar mucho. Que no basta con tener lleno nuestro corazón ahorita, sino que hay que tenerlo lleno siempre. Porque el amor es el punto central de cualquier existencia. La prudencia en este caso significa y es igual al amor. Amar, entregarse, no pensar en mí, pensar más en la persona amada. Buscar su bien, buscar su felicidad. A fin de cuentas, el camino que todos sabemos que nos llena y que siempre nos ha llenado. Dediquemos nuestra vida a ser prudentes en el amor, es decir, a amar siempre que podamos. Y si el amor nos pide callar, callaremos. Y si el amor nos pide actuar, actuaremos. Si nos pide no actuar, no actuaremos. Si nos pide hablar, hablaremos. La prudencia en el amor está en buscar siempre el bien de la otra persona antes incluso que el mío. Soy el Paradolfo, recen por mí para que sea siempre prudente en este amor. Y orazo por ustedes para que no suceda lo mismo. Bendiciones.